Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias del día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Janine Añez apela a Bachelet desde su celda en Bolivia. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La detenida expresidenta interina solicita una audiencia con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para pedir libertad y un juicio justo. Desde su celda en una cárcel de La Paz, donde está detenida hace cuatro meses, la expresidenta interina Janine Añez pidió una audiencia con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet para obtener su libertad y defenderse de las acusaciones de sedición y conspiración que le atribuye el Ministerio Público de Bolivia. Solicito respetuosa y encarecidamente una audiencia para que Carolina Rivera Añez participe en representación. Toda vez que me encuentro privada de libertad en Ciudad de La Paz por una decisión política de la actual Presidente del Estado, Luis Arce, dice la exmandataria en una carta que replicó en sus redes sociales y en la que reclama un debido proceso. Añez argumenta que no le han probado hasta ahora las acusaciones, que en su opinión tienen móviles políticos. El Ministerio Público acopia pruebas y tiene seis meses para respaldar la acusación para el juicio el inicio de un posible juicio. Añez es investigada por hechos antes de su asunción, por lo que no tendrá un juicio como exmandataria. La misiva surge en momentos de fuertes pugnas entre el gobierno y el oficialista Movimiento al Socialismo, que lidera Evo Morales con la minoritaria oposición política sobre la crisis que precipitó la renuncia de este noviembre de 2019 tras un mes de protestas desde las elecciones denunciadas de fraudulentas y en las que el político buscaba un cuarto mandato consecutivo. Opositores y activistas alegan que fue una protesta ciudadana contra el fraude, mientras que el gobierno y Morales argumentan que se trató de un golpe de Estado en supuesta complicidad con el gobierno argentino del entonces presidente Mauricio Macri, quien ha rechazado las sospechas en esas protestas de opositores y partidos de Morales, se fueron 37 personas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. Muy bien, estamos con... Es importante lo que les voy a decir. Por favor, hemos invitado nosotros al diputado Borda también para que participe de este panel, porque fue el diputado Borda el que trabajó, el que estuvo haciendo todo el trabajo de la comisión. Lo teníamos confirmado, pero bueno, estamos intentando nuevamente contactarnos. Lamentablemente no contesta el teléfono. Y, por supuesto, también hemos intentado conocer la palabra de alguna de las autoridades, actuales autoridades de gobierno, que están dentro de esta lista de 11 ministros, pero bueno, tampoco no se conoce ningún pronunciamiento desde el gobierno. Senador Chambi, voy a volver con usted a propósito de este tema, de los dos tercios. Si no se aprobaba ahora, en la próxima legislatura no se iba a aprobar, porque no tienen los dos tercios. Entonces, por eso se apretó al acelerador, senador Chambi. No podemos perdernos en aspectos procedimentales que ha hecho la comisión. Lamento mucho. En este momento el pueblo boliviano quiere saber qué ha aprobado la asamblea, el informe de la comisión especial. Estamos, el objetivo es esclarecer la muerte de 35 hermanos y más de decenas de heridos que han habido en estos hechos. Es el tema de fondo. Yo creo, todos estamos en el deber y la obligación de esclarecer estos hechos. Obviamente, el grado de responsabilidad será investigado por la fiscalía. Muchos, seguramente, exministros o ministros, seguramente están al margen de este tema. Seguramente será la justicia boliviana quien determine. De momento, la comisión ha evacuado un informe que ha trabajado y, obviamente, la BIMA ha sido valorada hoy en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la cual, seguramente, en las próximas horas va a ser emitida a donde corresponda. En ese entendido, yo creo no puede haber quedado impune la muerte de varios hermanos, menos aún heridos que han suscitado en esos hechos luctuosos. En ese entendido, yo simplemente decir al doctor Jerjes Justiniano, al cual yo tengo mucho respeto, de que si cree que está siendo vulnerada sus derechos, seguramente activará todos los mecanismos que le asisten derecho, como también lo harán otros ciudadanos bolivianos o exautoridades. En ese sentido, la Asamblea ha cumplido con su deber constitucional y en adelante está ya en la vía jurisdiccional quien se hará cargo de esclarecer y contar la verdad histórica de los hechos de quienes fueron los autores que han cegado la muerte de más de 35 personas en Sencata y Guayani y también la muerte de decenas de heridos que, perdón, de decenas de heridos que ha habido en esos hechos luctuosos que ha vivido el país. Es el tema de fondo. Yo creo que hay, no creo que esté en desacuerdo ni a Mircal Barral ni mucho al doctor Mercado. Creo que es deber y obligación de todos nosotros de esclarecer estos temas que el pueblo boliviano, las familias seguramente están esperando. Muy bien, muchísimas gracias, senador Chambi. Voy a despedirme de cada uno de ustedes. Por supuesto, 20 segundos para una conclusión muy brevecita respecto a este tema. El juicio de responsabilidades. Se pide juicio de responsabilidades contra la presidente Yanine Áñez y 11 de sus colaboradores por la firma del decreto 4078. Estoy con el ex ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros, doctor Justiniano. Muchas gracias, Adela, por su intermedio. Y simplemente decir a toda la población, decirle tanto a los asambleístas del MAS, decirle al Ministerio Público del MAS, que de alguna manera u otra soy una persona de alguna trascendencia pública y el Ministerio Público sabe dónde encontrarme y el Ministerio Público sabe dónde citarme y voy a asumir defensa como corresponde sin ningún tipo de temor. Y ténganlo seguro, señor Chambi, que desde el día de mañana voy a activar mis recursos legales para impugnar ese informe que lo considero ilegal. No puedo convalidarlo ese informe. No me han citado a declarar y, por lo tanto, al ser ilegal debe renovarse el acto y debe ser la nueva asamblea legislativa la que realice un nuevo acto legal. Simplemente eso. Muchas gracias. Le agradezco por la oportunidad. Me despido con todo respeto del señor Chambi y del señor Barrio. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Justiniano. Senador Chambi, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Un gusto estar siempre en su programa. Simplemente decir que la Asamblea Legislativa ha cumplido su deber constitucional y, obviamente, los que le asisten derechos seguramente van a activar su defensa como corresponde. El fondo es, y también en eso nos gustaría mucho que colabore el doctor Jorge Justiniano y todos los demás en esclarecer, de encontrar quiénes fueron los autores de la muerte de más de 35 personas y decenas de heridos que hemos tenido en los hechos luctuosos. Es el tema de fondo y al margen de cualquier situación política ideológica. En ese entendido, esperemos que la vía jurisdiccional y todas las autoridades competentes actúen con total objetividad, con total imparcialidad y cuente la verdad histórica de los hechos al país. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy bien. Muchísimas gracias. Le agradezco también a Mirka Albarral, que nos está acompañando acá en nuestros estudios. No, gracias, Jorge. Yo creo que son las primeras muestras de cómo va a ser este gobierno. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.